Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en nuestra reflexión entre semana y hoy quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo del 10 al 24 y que dice así. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, quien no hace lo que es justo no es de Dios y quien no ama a su hermano tampoco. Pues este es el mensaje que oyeron desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín que, al ser del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que eran justas las obras de su hermano. No se extrañen, hermanos, si el mundo les aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama está instalado en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino y saben que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. En una cosa hemos conocido, que es el amor. En que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes materiales ve que su hermano está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede residir en él el amor de Dios? Dios, hijos míos, no amemos de palabras, solo con la boca, sino con obras y según la verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestra conciencia tranquila en él. Aunque nuestra conciencia nos condene, pues Dios, que lo sabe todo, está por encima de nuestra conciencia. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos confianza total en Dios y obtendremos de él todo lo que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros según el mandamiento que nos dio. Quien guarda sus mandamientos mora en Dios y Dios en él. Y en esto conocemos que mora en nosotros, en que nos ha dado el Espíritu. Amén. No amemos de palabra, solo con la boca, sino con obras y según la verdad, dice Juan en su primera carta. La semana pasada, los ministros y ministras de la IERP, pastores y diáconos, estuvimos reunidos en el Dorado Misiones, en las instalaciones de la Congregación San Juan. Y allí reflexionamos acerca de nuestro ministerio a la luz de la declaración de Barmen. Seguramente muchos de ustedes no saben qué es, y por eso voy a contarles un poquito acerca de esto. En el contexto del gobierno nazi de Adolf Hitler en Alemania, diversos obispos, pastores y laicos se reunieron en Barmen. Del 29 al 31 de mayo de 1934, en el Sínodo de la Confesión del Reino. Asistieron delegados de 18 iglesias regionales. En el Sínodo acordaron la declaración de Barmen que rechazó la subordinación de la Iglesia al Estado y las doctrinas de ese momento que pretendían subordinar a Cristo a los planes del poder humano. La declaración que consta de seis puntos puso su énfasis en pasajes bíblicos referidos a la alternativa de seguir a Cristo o al Estado. En ese mismo espíritu, como ministros y ministras de la IERP, hicimos también una declaración con seis puntos, teniendo como centro la necesidad de seguir a Cristo por encima de cualquier color político a la luz de los fanatismos actuales, dejando en claro que la ley de Cristo es la ley del amor. No un amor en palabras, sino en lo concreto. El amor en lo concreto es la base de nuestro ministerio. Abrazar a Cristo nos lleva a aceptar el llamado de Dios a servir a la Iglesia de Cristo a través de nuestros dones. Vivimos en un tiempo lamentablemente muy parecido a aquel momento en donde pastores y laicos se reunieron en Barmen, Alemania, percibiendo que se acercaba la Segunda Guerra Mundial en una sociedad encrespada. Creemos que corremos el riesgo de una Tercera Guerra Mundial y que como cristianos debemos hacer un llamado a la paz, bajar la guardia, la agresividad, la violencia, el maltrato para buscar lo que nos une, aquello que es lo esencial, la fe en Cristo y su mandamiento del amor, mandamiento que nos llama a amar también al enemigo, al que piensa diferente, a aceptar al otro en las diferencias, enriquecernos con ellas, en la diversidad, para lograr así la paz que tanto anhelamos y que depende de nosotros. Tratémonos con amor, con dulzura, con paciencia, aceptándonos unos a otros, aunque seamos diferentes, porque Dios así nos ha creado y nos ama tal como somos. Amén. Les invito a que juntos compartamos el Padre Nuestro diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Y así me despido de ustedes, deseándoles que tengan una muy bendecida jornada, y que busquen justamente esto, unirnos en la paz, de contar hasta diez, cuando nosotros de repente nos sentimos tal vez algo irritados por cómo actúa o lo que dice la otra persona. No vaya que nos pase como Caín, que terminó asesinando a Abel. Busquemos siempre seguir el mandato del amor en lo concreto. Amar incluso a aquel que nos fastidia, aquel que nos odia, aquel que nos maltrata. porque solamente a través del amor vamos a poder vivir en un mundo de paz y de transformación. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Amar incluso a aquel que nos mandó a la paz. Amar incluso a aquel que nos mandó a la paz. Amar incluso a aquel que nos mandó a la paz. Amar incluso a aquel que nos mandó a la paz. Amar incluso a aquel que nos mandó a la paz. Amar incluso a aquel que nos mandó a la paz. Amar incluso a aquel que nos mandó a la paz. Amar incluso a aquel que nos mandó a la paz. Amar incluso a aquel que nos mandó a la paz. Amar incluso a aquel que nos mandó a la paz. Amar incluso a aquel que nos mandó a la paz. Amar incluso a aquel que nos mandó a la paz. Amar incluso a aquel que nos mandó a la paz. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!